Si te gusta cantar y te gusta el billete fácil, pues Erasmus y la Chocolata te lo pone fácil. Graba un video cantando una canción en karaoke, súbela a tus redes sociales y no se te olvide poner el hashtag La Cuarentena Karaoke. Así de fácil te puedes ganar 5 mil dólares.